bien pues ya son las siete de la tarde con diecisiete minutos de este viernes diecisiete de mayo eh vamos a ahondar en este tema que evidentemente ha preocupado por años a a nuestra sociedad desde el inicio del sistema en mil novecientos ochenta y vemos que ahora hay un intento de reformar lo tenemos acá a Andras Utof es doctor en economía experto en pensiones es integrante de la comisión asesora presidencial para la reforma participó también en instancias entiendo en la cámara ahí eh eh la 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 instancias técnicas para la mesa técnica y también autor de literatura especializada muchas gracias Andras por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido Andras. Mira decíamos al comienzo del programa que acá hay dos discusiones una grande pero ficticia que tiene que ver con una reforma grande al sistema una reforma de verdad y la otra que es bien acotada que es lo que se empieza a discutir a partir de ahora que tiene que ver con 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 el proyecto presentado. Eh hago esta distinción porque te he visto en varias entrevistas Andras eh decir que en Chile en realidad no tenemos un sistema de pensiones así bien categóricamente tenemos otra cosa que tiene que ver más bien con un mercado tú dices obligatorio de de ahorro partamos por ahí digamos por por qué tú crees que en Chile no hay un sistema real de de pensiones por lo tanto ya hay una crítica a lo que lo que estamos haciendo en algo. Bueno, yo lo he dicho como bien dices tú varias veces eh Chile tiene desde el año 1981 un mercado obligatorio de ahorro en el cual un trabajador que tenía derechos y tenía un derecho previsional asociado al trabajo pasó a ser un ciudadano con derecho previsional asociado a su capacidad de ahorro y esas son dos cosas muy distintas y si tú conversas con gente que que eh cómo se llama que viene de la parte legal digamos o constitucional esos son cambios radicales y atentan totalmente cambios que se pueden hacer sin parlamento son más fáciles de hacerlo sin parlamento. Tú tú lo tú lo pones yo estoy tratando de hacerlo más diplomático que ya no no que he pasado tres días haciendo lo difícil de las reformas de ahora. Exacto. En otra época donde no tiene como negociar con nadie todo es más fácil. Bueno ese es un punto importante cómo cómo y cuándo se hacen las reformas de pensiones y y en qué condiciones porque son reformas sustantivas. Sí. Pero claramente ahí hubo un cambio de ideología ¿Ya? ¿Y qué significa un cambio de ideología? Que los individuos pasaron de ser trabajadores que podían asociarse en sindicatos o negociar colectivamente a individuos que tienen que hacer todo individualmente. Y eso se traspasó también a la seguridad social como sabes tú tanto en pensiones como en salud. A través de usted quiere un seguro de salud eh afilación y safre seguro privado individual. O quiere una pensión ahorra individualmente. Y lo que estamos viendo porque yo no tendría problema es que opere un mercado pero lo que estamos viendo es que menos del dieciséis por ciento de las personas están afiliados y sape el resto queda en FONASA y menos del dieciséis por ciento logra financiar una pensión por sobre el salario mínimo. Entonces estas cosas no nos sirven a la realidad. O sea el mercado excluye por su propia naturaleza porque la gente o no tiene capacidad de ahorro o no tiene una capacidad para comprarse una prima. Ahora eh ¿Por qué digo esto yo? Porque no existe en el mundo alguno que la parte contributiva sea exclusivamente un sistema de capitalización individual. Se usa solamente como un complemento. Aquí en Chile es el pilar obligatorio. Y te recuerdo que si en el dos mil seis los gobiernos democráticos en la concertación no hacen un diagnóstico para decir mire estamos dejando a la mitad de la población sin nada tal vez con una pensión asistencial no tendríamos ni el pilar solidario. Y ese pilar solidario hoy día le da cobertura con cierta dignidad aumentada. Ahora con lo que con lo que se está proponiendo así en grandes líneas porque estamos todavía en la etapa de los titulares decíamos eh se puede vislumbrar que en el camino se llegue a garantizar algo que se le parezca a precisamente una pensión básica universal como piso mínimo o sea un desde unas pensiones mínimas para todos. No para nada. Ya. Ya. O sea estamos mal. Ni con el pilar solidario. En mi posición. No. Porque no no plantean ni siquiera abrirlo al ochenta por ciento de la población siguen no han dicho sencillamente dicen que lo van a graduar o sea no sé si han visto realmente el el folleto porque realmente es eh como como te diría yo es muy de letra chica ¿no? Hay que leer la letra chica. Por ejemplo el pilar solidario ahora. Para los para los ochenta y eso es muy importante para los más viejos. A partir de cuándo? A los ochenta y cinco años. Y hay mucha gente que se muere entre los sesenta la mujer y los ochenta y cinco y los sesenta y cinco. Entonces usan la mortalidad como un fenómeno para ir discriminando pobres. Ya. O sea si tú sobrevives entonces te vamos a premiar más. Y si no sobreviviste eres menos pobre y te vamos a dar menos. Esas cosas en materia de seguridad social no son derechos son no sé abusos. Perdón que lo ponga así. Ahora. ¿Hay un avance? ¿Hay un avance? ¿Sí? No. En mi juicio o sea. Un avance. Poco pero el lenguaje. El lenguaje es muy bonito. Ya. Déjame decirte. Dice estamos estamos colocando un nuevo pilar dice un pilar eh solidario con estas cosas. Pero si tú te fijas no es una solidaridad que entrega un derecho. Es una solidaridad condicionada. Por ejemplo vamos al tema del bono mujer. Como un subsidio. Exacto. Ya. No no está bien. Si lo si lo sube. O sea tengo que cumplir con unos requisitos para que yo te ayude. Exacto. Una cosa así. Considio condicionado. O sea una cosa subsidio, otra cosa subsidio condicionado. Ah ya. Lo que estoy yo diciendo que aquí son subsidios o bonos condicionados. O sea tú dicen muy bien si usted cotizó como mujer más de dieciséis años entonces le vamos a empezar a premiar. Si cotizó menos sonó. Y la mayoría de la gente está menos. ¿Y no cotizó como incentivo? ¿Perdón? No funciona como incentivo ni siquiera. Yo te digo si la mira ayer lo dije en otro programa. Lamentablemente el tema está muy candente. Entonces no no tengo cosas nuevas que decir. Pero en fin. No es necesario diga las mismas pero no se preocupa. Tenemos distinto auditor. Ahí está. Está bien. Mira una persona cuando se enfrenta al mercado de trabajo. ¿Por qué va? Porque tiene necesidad de vivir. ¿No es cierto? Y se genera el ingreso ahí. ¿No es cierto? Y tiene incentivo. Le pagan un salario que en relación a la profesión o la calificación que no tiene. Sí está bien me lo voy a dar. Pero también tienen limitaciones. ¿Ya? Me refiero a todo lo que ahora está apareciendo a todo lo que es la economía del cuidado. La la generalmente la mujer que tiene que quedarse cuidando la casa, los niños, el el adulto mayor que también es un problema. Entonces hay necesidades, hay incentivos y hay limitaciones. Yo creo que en Chile hemos ignorado las limitaciones. Y le ponemos mucho énfasis los incentivos. Entonces vamos dando bonos y esos incentivos lo pueden superar una clase que ya es privilegiada. Y va a seguir siendo la privacidad. Perdona, de lo que has visto de este proyecto que obviamente se tiene que legislar y puede salir un poco distinto. Es muy distinto lo que está ofreciendo el gobierno a lo que ofreció el gobierno de Michel Bachelet y a lo que se concluyó en la comisión en la que tú participaste. ¿Qué en el fondo proponía la comisión que sí hiciera que este sistema tuviera más justicia? ¿Cuál comisión estamos hablando? De la de pensiones. Tú estuviste en la que convocó Michel Bachelet. La de Bravo. La comisión Bravo. Bueno, tú estuviste, tú estuviste por la propuesta B hasta donde yo recuerdo. Sí, no tiene nada que ver con la propuesta B. Absolutamente nada. ¿Que la que menos gente ha aprobado? No, que la que empató con la otra a mi juicio. La A y la B empataron, no. Fue un poco más la A. Un millón. Hubo la propuesta A que se parece a lo que está haciendo el gobierno ahora. Ya. Que dentro de la misma lógica tratar de buscar esta cosa de incentivos para poder mejorar la incentivo a cotizar y darles algo más a la gente. Que la gente acumule más plata y por lo tanto tenga más plata. Exacto. Subir de día a catorce. Dentro de la misma lógica de la capitalización individual y de cuentas individuales y tal vez un fondo pero para sacar plata para pagar estos bolos. Ya. Lo que nosotros proponíamos era totalmente distinto. Era precisamente primero partir de reconocer que hay que necesitar una pensión universal, de garantizarle un piso a todo. Y después de restarles a las AFP hasta un cierto monto de ingreso que entonces hablábamos de ochocientos cincuenta, ahora ya va en cuatrocientos y un poco más en la medida que. ¿Qué pasa el tiempo? ¿Qué pasa el tiempo? De que. De. Tu ingreso imponible. De. Subutilidades. No, 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 no. Sacarle la la plata que están administrando las AFP para administrarla en un ente colectivo y solidario. ¿Ya? O sea, sacarle nuestra. Nuestra plata, diga, pero la plata de las AFP. No es, no es tu plata, es la plata de la seguridad social. Es, entendámoslo. Ahí. Es. No, pero es que. Espérate, esta distinción semántica es súper relevante. En la lógica actual. Espérate, espérate. En seguridad social, tu aporte a la seguridad social es un impuesto al trabajo para poder proteger a los trabajadores de los riesgos. Y uno de estos. Aquí en la constitución del ochenta y uno, que estamos hablando que se hizo bajo dictadura, se cambió el esa definición por una definición. No, eso es propiedad de ustedes. Ya. Bajo esa, bajo ese concepto. En esa lógica para entender el origen, entiendo yo. Claro, pues eso ya. Entonces, está bien. ¿De dónde es la plata? Está bien. Y la propuesta nuestra reconoció. ¿Cuál es la plata que se ha sacado? La propuesta nuestra reconoció eso, ¿ya? Mire, hasta los cuatrocientos mil, su diez por ciento es suyo, pero lo vamos a administrar acá. Pero sobre ese diez por ciento, su empleador va a poner un cinco, y el Estado va a poner un cinco, o sea, van a ver el doble. Pero esos cinco del empleador y el otro lo vamos a usar para nivelar la cárcel. Perfecto. O sea, va a haber una redistribución igual como si fuera impuesto. Pero no con lo que puso el trabajador, para que siga este punto que me estaba haciendo. En ese sentido es mixto. En ese sentido es mixto. Ahora, eso también es medio falaz, perdón, en el sentido de que al final toda la plata la va a poner el trabajador, Andrés. O sea, lo han dicho todos los expertos que el mercado se va a ajustar y te van a traspasar ese cobro. Por eso te digo, en la medida que uno diga que lo pone. Ahí estás tocando un tema que yo quisiera tocar, que no me lo han preguntado, pero que es fundamental. Pero que, en una primera medida, los que ya tienen contrato, ahí lo paga el empleador, pero cuando vayan recontratando más gente, ahí se puede correr el riesgo, digamos. Se habla de que el tema es un tema de ahorro, y yo coincido. En realidad, un tema es de transferir capacidad de consumo de la edad activa a la pasiva. Eso es lo que hace un sistema de pensión, y tiene muchas formas de hacerlo. A través de capitalización, a través de reparto, capitalización individual, capitalización colectiva. Entonces, esa transferencia se puede hacer de múltiples maneras. Ahí me perdí la idea. ¿De qué habíamos hablado? No, no, que en el fondo puede haber una trampa en el discurso, que en el fondo cuando se dice que esto va a cuenta del empleador, al mediano plazo, va a ser cuenta del trabajador. Se va a juntar el mercado, digamos. Perdón. Sí, pero lo que yo voy es que si tú miras los niveles de salario que estamos dando en Chile, son paupérrimos. O sea, el salario mínimo está a un nivel muy bajo por el ingreso per cápita mínimo, y la mayoría de la gente gana menos de tres salarios mínimos. Un montón de gente. Eso significa que su capacidad de ahorro es limitada. Ahora, si estamos diciendo que el ahorro es la única forma que nosotros podemos mejorar pensiones, tenemos que sacar ahorro de otros lados, de la empresa, de las utilidades, de algún otro criterio. Entonces, esto no se hace sin una suerte de reforma tributaria. Esa es otra discusión que hay en lo que se está planteando ahora, si está o no la plata para hacerlo. No necesariamente a ti, puede ser a otra persona. Para que me entiendan, ese aporte del empleador no necesariamente tiene que ver con el tema salario, sino que puede ser por otras vías. Pero bueno, se la arreglan igual. Se la, bueno, ese es el problema, pero el tema es en qué país queremos vivir. Perdona que vaya mucho más para atrás. Vamos para atrás, porque el fondo es la médula de lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo acá, o sea, queremos vivir en un país en que el ochenta por ciento de nuestros adultos mayores están jubilando con menos del salario mínimo. András, te puedo hacer una... Esa, 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 perdón, perdona que hiciste aquí esto, pero lo que acaba de decir es, creo que es un poco brutal, ¿no? Que el ochenta, por ciento de los jubilados... No es brutal, es la realidad. La realidad brutal. La realidad brutal. Ochenta por ciento de los jubilados con el salario mínimo. O sea, mira, mira, nosotros estábamos discutiendo muy suavemente en la Comisión Praga, que tú me recordaste, Carla, cuando de repente empezaron la salida estas cifras, y ahí nos dijimos, pero los mismos invitados extranjeros decían, pero no puede ser. ¿Está raro esto? ¿Lo hizo el INE? Cuarenta y cuatro por ciento, cuarenta y cuatro por ciento bajo la línea de pobreza, pero esto es Pau Perl. Ahora, lo que sí hay que reconocer, y que es la defensa que hacen las AFP, que cuando yo doy estas cifras, se aunque yo haya cotizado un año, ¿no? Los treinta años, como se hacía antes en el reparto. Claro, puede haber sido una persona que en realidad, por su propia decidida, no juntó tanta plata. O porque no pudo. O porque no pudo, también. Ahí viene ese tema de las limitaciones, las necesidades, los incentivos. Claro, pero también, Andras, ahí yo me pregunto, hay un tema con eso, de si la gente puede o no, o quiere o no cotizar, que todo lo que ha costado que los independientes coticen. Mucha gente, por una falta de visión de futuro, también prefiere tener líquido en el bolsillo que ahorrar para el futuro. Entonces, es un gran riesgo que corren los estados, porque al final puedes tener puros viejos sin protección social, porque fueron también irresponsables, digamos, en no cotizar. Pero es bueno hablar con la gente, oye, para formarse una impresión a esa, porque uno de repente tiene percepciones que no son tan así. Yo me la gastaría. ¿Ah? Yo me la gastaría. O si fueras un emprendedor, la ahorrarías para tu emprendimiento. Claro, claro, claro. Claro, a lo que hoy gastaría, no estoy hablando solamente de tragos. Porque tú, como emprendedor, estás necesitando capital constantemente. Aquí, esto es lo bueno que te dicen, esto va a ir a un corralito. Usted no lo va a ver más en cuarenta años más. Y en cuarenta años más le vamos a decir lo que usted va a recibir. Nunca sabes, hasta el último día. Oye, Andrés, te quería preguntar sobre un tema, yo soy colega de Eduardo Fansilver, que sé que lo conoces tú, ha trabajado en este tema. Yo le pregunté hace muchos años por la edad de jubilación, porque esto, me acuerdo que él me dijo que no era tan obvio, porque de buenas a primeras uno pensaría que sistemas de previsión social o de seguridad social que se hicieron pensando en que jubilamos, que nos moríamos a los sesenta y tantos, setenta, y hoy día que claramente la esperanza de vida es mayor. ¿No deberíamos corregir por ahí? O también son privilegiados los que en verdad dicen como yo, hoy yo podría trabajar hasta estirar la pata y me da lo mismo y no están así. Mira, eso me trae a colación otro punto que yo estaba haciendo importante, hubo un informe de expertos de fondos de pensiones, ACPM, que lo invitaron las propias AFP, y había una mesa en ese seminario que se hizo, creo que en enero, febrero, ya no me acuerdo, no, perdón, noviembre del año pasado, creo que en diciembre, había una mesa que iba a hablar sobre el sistema de pensiones chilenos, y ellos se tomaron la molestia de venir una semana antes, hicieron entrevistas con un montón de gente y metieron un informe de cinco paginitas que se las puedo mandar para que vean. Ellos dicen, mire, aquí hay cuatro cosas que ustedes tienen que considerar. Uno, aunque ustedes crean en la capitalización individual, sus parámetros están totalmente desactualizados, uno de los cuales es el que mencionaste. Pero con un 10%, con la densidad de cotizaciones que en promedio es 50% por persona, digamos, o sea, de la vida activa. Y con la esperanza de vida. Y con la esperanza de la vida que tiene, y cotizando solo al 10%, ya lo dije. Claro. Con la esperanza de vida. Imposible, no alcanza. Imposible, nadie va a tener buenas pensiones. Ah, igual, o sea, hay que mover las tres. Perdón, perdón, agujas. Entonces, agujas, sí, pero está bien. Entonces, caímos en la misma discusión del reparto, que uno si no cambia los parámetros, o sea, estamos casados en lo que es un sistema de pensiones. Entonces, la pregunta que uno se hace es tenemos que seguir en esta discusión y en este agotamiento y teniendo a los adultos menores en realmente en una situación muy precaria, o uno puede diseñar un sistema distinto. Y ahí es donde se abrieron las acciones, Carla, de la de la comisión. András, me dijiste tu opinión respecto a la edad de jubilación. La edad de jubilación tiene un problema vinculado con el mercado de trabajo, ¿ya? Si bien hay gente que está trabajando y que tú la puedes ver, hay gente que está trabajando por necesidad y no quiere que con eso poco que está ganando, seguir cotizando 10% más. Están sobreviviendo, no están ganando lo suficiente como para seguir ahorrando 10%. O sea, no debería afectar la edad de jubilación. O sea, tú la puedes correr y de hecho, de hecho, la esperanza de vida no debiese aumentar según tu referencia. De hecho, la edad promedio legal con que se está retirando es mayor que la, la, perdón, la real es mayor que la legal. O sea, hay gente que ya está postergando automáticamente eso. Pero la gente que fue. ¿Pero no es un poco natural o obvio a partir de que se extiende la vida? ¿O no tan así? Lo que pasa es, pero, pocha, lo que pasa es que la gente a esa, mira, si tú miras el registro de gente que está cotizando, las mujeres cerca de la edad de jubilación, ya solamente del total de mujeres hay menos de un 5% que está cotizando cerca de la edad de jubilación. Y en los hombres más o menos parecido, un 10%. Entonces ya no están en el sistema. Te quedan un 90% fuera. Y eso que indica que el mercado de trabajo no los está empleando. Oye, a propósito de charlas de especialistas, voy a leer un tuit de Juan Gabriel Valdés, que dice que la Embajada de Chile en Croacia está promoviendo el sistema de pensiones que acá se quiere reformar, ¿ah? Con plata de todos chilenos y expone Axel Kaiser en Croacia. Lo vamos a comentar más adelante. Yo, de hecho, yo estoy yendo a Brasil y tratando de demostrar un poco lo que es la realidad. Para contravesar un poco. Andrés Utof, gracias por estar acá. No lo pronuncié también como Mirna Schindler, pero me salió algo. Gracias. Muchas gracias. Que te vaya bien, Andrés. Espero haber ayudado. Te invitamos porque este tema para mucho. Este tema para la oportunidad. Yo creo que entramos a los temas fundamentales. Perdón que me tome unos minutos. Yo creo que aquí hay que discutir la sociedad que queremos. O sea, si seguimos con esto y perfeccionando lo que es esencialmente un mercado con incentivo, esto no va. Pero bueno, es que no nos da para profundizar, pero ojo, porque ya a lo mejor la sociedad que la gente quiere es una sociedad individualista, porque cuando se preguntó si querían que esto se fuera un fondo colectivo, la gente decía no, quiero que se vaya a mi cuento. Pero ganó presidente Piñera que nunca dijo que iba a cambiar también, ¿no? Sí, Andrés. ¿Cuánta gente nos fue a votar? No, está bien, pero. Pero asumimos que todas ellas votan por nomás FP. No, no, la gente ya nos ya nos quiere más, no está ahí. O sea, perdón, yo creo que las marchas fueron bastante contundentes, como no veíamos en décadas. Transmíteme, transmitamos votos. El baño, el baño de. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero en el fondo igual la discusión es válida, porque si no discutimos. Por supuesto. Gracias, Andrés. Por cierto, gracias, Andrés.